Yo solé conmigo Chicharrón, me llenas el corazón Y me enchilas de pasión Eres tú mi adoración ¡Oh! ¡Qué rico es el amor! Es como frijolada Cuando me miras Señor, me sabe a capirotada Mi dueño, usted ha de ser Y mi amor se encuentra al alza Y yo me lo he de comer En un taquito con salsa Es que apolinar Él para mí es como Un plato de mole con pol Arroz, refrito metido en un bollo Apolio de leche o chocolate Con pan de yema O cacahuates, heranchi, laquiles O enchiladas con queso y crema Espolvoreadas, tamales de rajas O de amarillo, quecas, laiudas Y picaditas, pambasos, bemenas Y gorditas Pero que sean de chicharrón prensado Con su cilantro y su cebollita Llenadoras como es el amor Porque qué lindo es estar enamorada Es como entrar a un bufet En sábado santo Sí, porque en viernes fue ayuno Hermanita, ¿vas a romper la dieta? Ay, hermanita, si ya rompí la ropa La dieta es lo de menos El amor es todo un arte Y tú eres mi inspiración Porque eres mi bombón Y yo quiero degustarte Me llenas, llenas, me llenas Y me seguirás llenando Sigue así como tú vas Que me estás enamorando Señorita, te gusta mucho la comida, ¿verdad? Ay, Apolina, yo soy como una gorda de clóset Se me nota por todos lados Aunque lo niegue Pozole con chicharrón Me llenas el corazón Y me enchilas de pasión Eres tú mi corazón Y saben qué es lo que más me gusta Que este amor no me da cruras Jejeje Me llenas el corazón Gracias por ver el video.